Fantástico, ¿verdad? Sepan ustedes que toda la música que estamos escuchando pertenece a un joven músico malagueño llamado Miguel Pérez. Del que después les hablaré, por ello el título de este concierto es el jazz de antes con los ojos de ahora. Pero sigamos hablando un poco de los orígenes de esta música en mi país. ¿Sabían ustedes que el jazz tenía muy mala prensa en sus comienzos? Imaginen conmigo música hecha por negros en aquella época. Además, empiezo a extenderse por un barrio de New Orleans llamada Storyville, donde se encontraba gran parte de la prostitución de la ciudad. Y por si fuera poco de aquí, paso a New York y Chicago, donde el jazz encontró calor en los bares de los traficantes del alcohol. La única fortuna es la música era magnífica. Sí, magnífica como está. Escuchen, escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!